¿Qué es el locus institucional de la discusión sobre desarrollo? Abren los fuegos en 1970 con su conocido texto El subdesarrollo latinoamericano en la teoría del desarrollo en el cual identifican los siguientes enfoques el desarrollo como crecimiento el subdesarrollo como etapa muy cercano al pensamiento de Rostov el desarrollo como proceso de cambio estructural lo que se va a llamar después el estructuralismo cepalino Aldo Solari y Rolando Franco ambos sociólogos uruguayos y Joel Jokovic, el norteamericano publican en 1976 uno de los libros más importantes publicados por el ILPES Teoría, Acción Social y Desarrollo en América Latina texto en el cual rescatan el pensamiento el sociólogo español José Medina Echavarría de profunda influencia en CEPAL-ILPES arrojado a las playas de América Latina por la guerra civil española quien sostenía que el desarrollo se basa en la aplicación reiterada del excedente en nuevas inversiones lo que tiene como resultado la expansión incesante de la unidad productiva incluyendo a la sociedad entera la sinonimia crecimiento y desarrollo se mantiene hasta la década siguiente Gracias por ver el video